Buenos días, Jessy. Qué rico poder compartir contigo otra fecha importante de nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola, Marti. Bien. ¿Y tú? Igualmente. Bien, gracias, Jessy. ¿Sabes qué se celebra hoy, 23 de abril? Claro, el Día Internacional del Idioma. Perfecto. Para hoy, tenemos como invitado especial al estudiante Jesús Aldana del Programa de Humanidades de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Él nos va a hablar un poco sobre la importancia de este día. Adelante, Jesús. Muy buenos días, Marta. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jessy. Buenos días, Jessy. Gracias por esta invitación tan agradable. Bueno, Jesús, bienvenido. Tenemos como intención que le deje a conocer a nuestros televidentes cuál es en realidad la importancia de lo que se celebra hoy, 23 de abril. Bueno, Jesús, como te estaba diciendo, Marta, hoy es 23 de abril, Día Internacional del Idioma. Por favor, ¿nos podrías contar un poco de cómo nació este día? Pues, este día nace en conmemoración a Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor español, por su aporte que le hizo a la lengua hispana y por su reconocimiento mundial en la obra Don Quijote de la Mancha. Muy bien, Jesús, para tu criterio, ¿qué importancia tiene este día? Pues, esta importancia no solo es personal, yo creo que debe ser a nivel mundial. Pues, con su obra, que nos dejó un legado muy importante en su obra Don Quijote de la Mancha, pues, creo que todos los hablantes de la lengua hispana debemos conocer este aporte que él hizo tan importante. Y también a nivel universal, ya que esta obra fue representativa a nivel universal, a nivel mundial, y todos conocemos ese gran aporte. Ahora queremos que hagas presencia, que mires cómo en otros países, con sus diferentes hablas, celebran y le dan la real importancia a este día. Te invitamos, por favor. Feliz día del idioma Feliz día del idioma Feliz día del idioma Bueno, Jesús, muchas gracias por aceptar la invitación del programa, gracias por la compañía, gracias por informarle a los televidentes, que se celebra, cuál es su importancia, y esperamos volverte a ver pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes por extenderme esta invitación tan agradable, y espero que se sigan dando muchas más. Pues, pues, solo fue un poco lo que dimos a conocer, pero falta mucho más. Bueno, muchas gracias. Feliz día del idioma